Los transportadores de carbón que se comprometieron a pagar unos recursos mensuales, no me acuerdo si eran como 40 o 50 millones de pesos, algo así, mensualmente entregaban a las autodefensas para la lucha contra la subversión y eso conllevaba a que expulsara a Mala Guerrilla de esos corredores de movilidad a las troncales donde ellos transportaban el carbón donde salían, hacían retenes permanentes y quemaban 3, 4, 5, 8, 10 mulas en cada reten de esos, cada vez que caían y tenían que moverse acompañados de convoyes militares a los que atacaban. Vamos con las carboneras, con las carboneras estuvimos reunidos con, tengo que reconstruir esos hechos porque fueron varias carboneras, estuvo la Drummond que fue John Atkins y no me acuerdo con quien más tuvieron los comandantes, vos me mando relaciones con ellos pero fueron varias las relaciones, estuvo, yo me reuní creo que era con Carbocol una de ellas y habían varias otras carboneras, como 3 carboneras más con las que nos reunimos allá para que colaboraran con autodefensas, una que luego hizo parte del sindicato antioqueño sí, es que yo no recuerdo de quién vino, si fue John Atkins el que entregó el listado u otra persona el que entrega el listado de estos sindicalistas que ellos acusaban de hacer parte de la guerrilla que estaba en ese momento extorsionándolos y pidiéndoles recursos porque ellos tenían incluso que llevar en helicóptero los ingenieros cuando llegaban a Bayo Parc hasta la zona para que no se los secuestraran la guerrilla, ni el ELN ni la FARC que operaban allí. Sí, entonces ellos dijeron que el que daba la información, entre otras de las informaciones de cuando llegaban, cuando salían, el desplazamiento que tenían cuando no podía llegar el helicóptero para secuestrar, entre otras cosas, eran estas personas y que tenían un contacto directo permanente con la guerrilla. Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente Con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia Feliz Navidad, te desea Tortas Negri, un próspero año nuevo a toda su gente Con las Tortas Negri, con las Tortas Negri, vive la alegría para compartirlo con toda tu familia Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri Y un feliz año, y un feliz año, te deseamos en Tortas Negri ¡Suscríbete al canal!